Buenas noches. Bueno, antes que todo, con tristeza por todo lo que pasó al final, de verdad que eso no puede volver a suceder, ni aquí, ni en ningún estadio de Honduras, ni en ningún estadio del mundo. Estoy triste, estoy porque es un ser humano, porque así como lo golpearon al profe, me hubieran podido golpear a mí, que me fue a saludar en ese momento, a Luis Brevé, y de verdad que, bueno, yo ya lo he vivido también en carne propia, y no puede pasar eso, presentarle disculpas a toda la delegación de México, a todo el pueblo mexicano, al profesor Aguirre, porque eso no puede suceder, eso no puede suceder, y menos en nuestra sociedad, y debemos de verdad que se daña la fiesta, se daña todo el esfuerzo que hicieron los muchachos en la cancha, cómo se brindaron, con esa integridad, la gente cómo disfrutó, y que haya un incidente de eso, es de verdad que es muy lamentable, de modo que...